015 BA 2277, es un Honda Odyssey model 2011, color blitz, no presenta daños, costal lateral izquierdo, parte delantera no presenta daños, es una venta preexistente en fascia, fascia semidesplendida, con detalles en salpicadera, y fascia. Puertas, no presenta daño, puerta delantera del lado izquierdo, puerta corrediza, aparentemente sin daños, aparentemente sin daños, puerta corrediza, pequeño detalle, rayón, puerta corrediza, lienzo, no presenta daños en lienzo, suspensión reparada, cambiaron el puente de suspensión, puente de suspensión cambiado, nuevo, suspensión trasera reparada, empresas de agencias nuevas, lienzo con daño, daño en calavera, fascia trasera con daño, puerta que juega, aparentemente sin daños, puerta que juega, aparentemente sin daños, sin daños, no importas aparentemente, libros eléctricos, no presenta daño en el volante ni en el tablero, estereo original de agencia, transmisión automática, vestiduras en tela, no cuenta con cabeceras, sin cabeceras, de asientos delanteros, activación de bolsas en el asiento del lado izquierdo, lado piloto, y cortinas, del lado izquierdo activadas, asientos traseros, completos, doble fila de asientos, con asientos completos, reñas de aluminio, nada más cuenta con tres reñas de aluminio, y una llanta refacción, con … motor, ... … ... … Hay que cuidar Son dados sin motor Acabada, viene una cerca de motor Y se ve todo